Seguimos creyendo que el talento hace un cambio radical en la sociedad, que hay numerosos artistas que tienen ese sueño de seguir creciendo en todos los aspectos. Bienvenidos a nuestra escena, hoy desde la ciudad de Medellín con Charles Castillo, quien se destaca no solamente en una, sino en tres artes. Charles, bienvenido a nuestra escena, ¿cómo estás? Bueno, un saludo muy cordial para ti y para toda esta vasta audiencia que está en este momento en sintonía con este programa maravilloso, ¿cómo se llama? Escena. Nuestra escena. Nuestra escena, sí, nuestra escena, un saludo cordial y gracias por la invitación. Es con todo el gusto, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, de verdad que es un privilegio tener a alguien que se destaque en tantos talentos. Y para iniciar, Charles, sabemos que vienes desde la ciudad de Medellín, pero háblale un poco a nuestros televidentes de tus raíces. Sí, eso es algo muy interesante, ya que nací en un municipio, bueno, no muy lejano, pero que está muy cerca de muchas personas, ya que es la capital misionera de Colombia, Yarumal. Ahí nací en ese maravilloso municipio llamado Yarumal y realmente es un privilegio contar esta historia porque de verdad que hubo que hacer magia, hubo que hacer magia en ese día porque mi madre dice que no pudo almorzar. Ella tenía la intención, ¿sí? Como toda persona humana desayunó y tenía en su pensamiento el anhelo de almorzar, pero ella cuenta de que no la dejé almorzar. Nací al mediodía, a hora de almuerzo, ¿sí? Y hubo que hacer magia para nacer y cuando nací las personas se admiraron porque las vecinas, las personas allegadas le decían a mi mamá, oiga, la felicito, la felicito doña Rosa porque acaba de tener una hermosa niña. Mi madre se quedó como pensando, no, 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 es que no es una niña porque cuando nací era de un cabello muy abundante, entonces se sorprendieron, no es que haga cuento una niña. Pero de verdad que es un privilegio, sí, contar esta historia y de mis raíces porque allí empecé a crecer y a muy temprana edad, por ahí más o menos a los, digamos, 12 años empezó la inclinación por el arte, por el arte de la magia, empecé pues ahí a investigar sobre la magia y ya en la escuela primaria ya realizaba algunos actos de magia para los niños del salón y en eventos culturales. Así comenzó más o menos este cuento maravilloso de insoniación de lo que es el ilusionismo. Súper interesante esa historia que nos acabas de contar. Y háblanos entonces cómo fue el encuentro con esas tres artes y por qué tres y cuáles son. Bueno, esto se llama la trilogía, ¿sí? Esta trilogía maravillosa que es el arte de la declamación, es decir, la poesía, el arte del canto, ¿sí? El arte del canto y el arte de la prestidigitación, ¿sí? Mucha gente pues se confundió un poco porque de pronto no están muy versados sobre esta palabra técnica que usamos los ilusionistas. Entonces mucha gente dice, ¿cómo es que prestidigitación o prestidigitador? Simplemente es un término para designar a la persona que realiza actos de ilusionismo o actos de magia. Súper bien. Ese primer encuentro entonces que tuviste, nos dices que fue en tu colegio, ¿cómo se descubrió? ¿Qué hiciste para decir, no, yo tengo una inclinación por este arte, esto me gusta, esto me llama la atención? ¿Y cómo iniciaste entonces con esos trucos de magia? La verdad que comencé con cosas muy elementales, lo que había en el mismo salón. Por ejemplo, tomaba una tiza, un borrador y lo escamoteaba. ¿Qué es esa expresión? ¿Qué significa eso? Se preguntaba a nuestro televidente. Sí, simplemente cogía por ejemplo una tiza, la colocaba en la boca, me la tragaba, luego la sacaba por el oído, luego cogía el borrador, lo colocaba dentro de un pañuelo y se desaparecía el borrador y volvía y reaparecía. Entonces eran con cosas así muy elementales que habían en el mismo salón. Entonces ahí fue el momento cuando los niños, los compañeritos se sorprendían, pero no sabíamos que tenían esa habilidad, ese talento para escamotear, quiere decir, aparecer o desaparecer algún objeto con la rapidez de las manos. Ahí empezó como todo lo de la fantasía, llevar como a los niños a un mundo de ilusión, de fantasía en el cual ellos pueden soñar, se pueden divertir. Ese fue más o menos los inicios, ¿cierto? Con lo de la magia. Con lo de la magia. Ahora con lo del canto y con lo de la declamación. Entonces, ¿cómo logras combinar estas tres artes y llevarlas ya a cabo? Porque es tu profesión actual. Bueno, sí, desarrollo esta temática de la trilogía del arte en estas tres dimensiones, más que todo en instituciones educativas, en eventos culturales, eventos especiales, fechas especiales como el Día del Niño, en abril, en octubre también, que se celebra el Día del Niño. Realizo estos eventos también en clubes, en salones de recepciones y realizo el show variado con el fin de que la temática siempre no sea la misma, como un poco monótono, sino como para diversificar un poco y que la gente esté como más entretenida en cualquier evento, en confirmaciones, primeras comuniones. También atiendo eventos sociales en los cuales también hago o realizo la aparición de quinceañeras. Para eventos de quinceas también del humo va a aparecer la quinceañera. Y recuerden algo interesante, que también realizo dentro del ilusionismo eventos tanto magia infantil, o sea, magia para niños y magia para adultos. Ah, manejas las dos y las dominas, entonces son técnicas, ¿verdad? Correcto. Según lo que me acabas de contar, ya tienes experiencia en estos campos. ¿Cuánto tiempo llevas en cada una de estas artes y cómo logras consolidarlas? ¿Cómo logras decir, no, yo soy bueno para esto? ¿La gente cómo lo ve? ¿Cómo te acogen en estos talentos? Bueno, en primera instancia, en mis inicios comencé a trabajar ya pues en público, trabajando en escenarios, más que todo estamos hablando más o menos de alrededor de 38 años con la magia. O sea, 38 años de recorrido artístico con el arte de la magia, ¿sí? Y con el arte ya de la declamación de la poesía como escritor, empecé primero como escritor, escritor de poemas hace algunos 20 años, ¿sí? Pero los escribía solamente para mí, pero no los transmitía en público. Ya empezó la experiencia, la experiencia de declamar en público o en escenarios ya fue hace más o menos de 12 años para acá, de 12 años acá he venido transmitiendo esos poemas en algunos canales de televisión, en reuniones sociales también, reuniones familiares y así, eventos. Y ya en lo del canto, pues en lo del canto sí por ahí un poquito menos, 8 años, 8 años pues cantando, que he descubierto pues ese talento de cantar, más que todo boleros y balada romántica. O sea, balada de los años 70's, música un poquito viejita, pero hay música balada romántica y bolero. Ahí está entonces el claro ejemplo de que todo es con constancia, con tiempo, con dedicación. Como Charles nos cuenta aquí, ya es mucho tiempo el que lleva con estas tres artes. Y Charles, algo muy interesante, ¿cómo logras combinarlas y que todas se te den a la perfección? Sí, yo primero, cuando estoy así ante un público, dependiendo del lugar, dependiendo del lugar donde esté, si es por ejemplo en una feria o una tarima, entonces realizo actos, digamos un poquito más vistosos, como cortar la mano de una persona, volverla a pegar o de pronto también sacar personas del público e interactuar con el público. No solamente hacer magia, sino que ellos interactúen también con el mago. Es la forma como puedo, digamos, desarrollar el arte con una forma más, o sea, más plenitud, que la gente sienta que el artista está realizando su acto, pero que está involucrado el público. Sí, entonces con objetos que tengan las mismas personas del público, realizo parte del show. Por ejemplo, tomo prestado un reloj de una persona, préstame un reloj, le doy martillo, destruyo totalmente el reloj prestado de la persona, del espectador o de la dama que me preste el reloj y luego, mágicamente, vuelvo y reaparezco el reloj totalmente intacto, es decir, totalmente en su estado normal. La magia no es muy común, o al menos en el municipio de Guarne, no la vemos así como tan destacada. Esos trucos que tú sabes fueron inventados por ti mismo en el transcurso de estos años de experiencia o cuéntanos de pronto en videos, tutoriales, en academia, empíricamente, cómo descubres el talento y cómo realizas esos trucos. Sí, luego de la experiencia que tuve en mi niñez, cuando pequeño, la inclinación a la magia, ya más o menos a la edad de unos 17 años, tuve contacto con un mago de Bogotá, el cual me dio una clase personalizada y fue una clase más o menos de unos dos años, dos años de recibir clases con un mago ya profesional y eso me abrió más campos, digámoslo así, como para poder ser atraído más por el arte y tener nuevos conocimientos. Ya más adelante, a los 25 años de edad, empecé ya a idear o a inventar, mis propios actos o juegos de ilusionismo, ya como prácticamente crear, crear magia, ilusiones, pero ya con una investigación un poco más diversa, ya que me tocó muchas veces hasta meterme tres días, tres días continuos frente a un espejo, en un cuarto, en una habitación, a solas, para poder perfeccionar, perfeccionar todos los ademanes, los movimientos que se requieren, entonces uno se para frente al espejo y ahí perfecciona todos los movimientos que se deben hacer antes de llevarlo a cabo en la escena, en un público. Entonces, ¿tú crees, Charles, que cualquier persona puede hacer magia o ya nace uno con ese talento? Pues no, realmente no es que uno nazca con todo ya desarrollado, todo el conocimiento, sino que es un proceso y este arte del ilusionismo es como la medicina, que cada día crean más vacunas a beneficio de la humanidad, cada día hay más, digamos, medicamentos para beneficio de las personas, para diferentes enfermedades. Así mismo es lo de la magia, esto es algo que no tiene fin, es algo infinito. Entonces, a medida que uno va practicando, va avanzando en la magia, se da uno cuenta que hay varias ramas de la magia, entonces ya uno tiene que aprender a dominar lo que es la manipulación, que es una rama de la magia, la manipulación, la prestigitación, el ilusionismo, la cartomagia, que es otra rama de la magia también que nosotros realizamos, lo que es cartomagia, o sea, magia con cartas, la magia también que tiene que ver con micromagia, que es otra área que también manejamos, yo pues también manejo esa parte, el arte de la micromagia, que es aparición o desaparición de elementos pequeños, como monedas o dados o cosas así diversas. Y otra rama que es fundamental, que es bueno tenerlo en cuenta, que es la telepatía, o sea, la telepatía es como adivinar un pensamiento de una persona o adivinar un número que la persona pensó previamente, adivinarle el número que pensó. O sea, lo que también realizamos lo que es la matemagia, o sea, dentro de la matemagia tiene que ver con magia, pero canalizada desde el punto de vista de lo que es la matemática, para que los niños sobre todo puedan desarrollar su imaginación, desarrollar su creatividad y puedan ser mejores estudiantes, porque a través de la matemagia nosotros damos también como algunas clases, yo digo damos porque está también mi hijo involucrado ahí, pues yo tengo un hijo que también es mago, entonces cuando yo no puedo asistir a un evento, pues él puede hacerlo también o comunicar de pronto algún conocimiento que él tenga, lo puede comunicar también a otras personas. Y la idea es que las personas a través de la matemagia también desarrollen, tanto niñas como adultos, desarrollen su creatividad mental, porque se les hace operaciones en las cuales se piensa, por ejemplo, un número, se multiplica por dos, se divide, luego se resta y toda la operación, se puede adivinar el número del resultado, o sea, se puede adivinar el resultado en esas operaciones aritméticas, entonces todo eso sirve mucho también en la creatividad, tanto en niños como en niñas y niños también, de cualquier edad, digamos, estamos hablando más que todo como de tres años en lo adelante, más o menos que pueden empezar a desarrollar el conocimiento. Muy interesante lo que nos acabas de contar, entonces de Guncharles es de estudio, es de ir conociendo, aprendiendo, investigando, y miren entonces todas las ventajas que tienes a ver sobre estos temas, vamos a un pequeño corte de comerciales, pero para que ustedes vayan al canal de YouTube Gotitas Ángel, allí van a encontrar entonces a Charles Castillo con sus trucos de magia, con un poco de canto, de declamación, vayan a seguirlo, haganle like a sus videos, y no se desconecten de nuestra escena, porque ya regresamos con unos trucos de magia que Charles nos va a hacer acá desde el estudio de Cable Plus Televisión. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de WinSport Más? Por tan solo $29,900 pesos, podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas con Jesús en mi hogar todos los domingos a las 11 de la mañana por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Con la temporada de lluvias en Antioquia, se espera el incremento en los niveles de los ríos y quebradas. Esto puede generar crecientes súbitas. Desbordamientos e inundaciones. Y saturación en el terreno, generando movimientos en masa. Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN, te invitamos a informarte, organizarte y a tomar acción con tu familia y comunidad. Conoce tu entorno. Si hay cambios, debes estar alerta. Vigila niveles de los ríos. Si aumentan o disminuyen. Acata las recomendaciones y haz un plan familiar de emergencias. Protege la vida. Unidos podemos estar preparados y reducir el riesgo de desastres durante la temporada de lluvias. Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN. Unidos. Gobernación de Antioquia. Bueno, Cate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, santo, estoy a todas las carreras. Ay, sí, Cate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. ¿Y eso? ¿Es que ya te la estoy pagada? No, ojalá, pero si vieras que con plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire. Ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3 mil pesos por persona si usted ya afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio de San Francisco y si no te queda fácil llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Bueno, vamos a hacer en este momento un acto de ilusionismo. Como la palabra lo indica, damas, caballeros, niñas y niños, esto es un acto de ilusionismo, es decir, que es fantasía, es solamente la creatividad del mago. ¿Sí? Y nada de lo que ustedes van a ver a continuación con este metal tiene que ver con la realidad, para que ustedes sepan y si de pronto nos están viendo personitas ahí menores de edad, no vayan a hacer esto en casa, ya que esto es peligroso y este acto de magia lo hacemos los ilusionistas que tenemos una experiencia ya de muchos años, así que no intenten esto en casa. Podemos apreciar este metal y es más, me voy a permitir compartirle a ella de cerca, que ella pueda mirar acá. Mire, observe bien, si ve algo raro por acá o algo raro por acá. ¿Ve algo raro ahí? No. ¿Algo raro? Nada. ¿No ve nada raro? No, está bien. Yo si veo algo raro, su rostro ahí reflejado, pero aparte de su rostro no hay nada raro, ¿cierto? Puede, por favor, tocar. Claro. Acá también puede tocar. Se ve que es un metal sólido, ¿cierto? Sí. Normal, una cuchara normal. Ahora, esto es un poquito difícil, difícil, pero el que domina la mente lo domina todo. Entonces, vamos a tratar de hacer este acto. Así podemos comprobar de que podemos dominar el dolor. Todos le tenemos pánico a ir a un hospital, ¿sí? Cuando hablan de que, uy, hospitalizaron a Julano. ¿Cómo así? Ocho de hospitalizado. Y tenemos una cierta fobia por las cosas, por las inyecciones, por el dolor y todo esto. Pero podemos dominar el dolor. Todo está aquí en la mente. Todo está aquí en la parte psicológica. Mire que al principio yo pude haber sentido un poquito de dolor, pero luego ya me voy relajando, voy relajando, voy entrando en esa dimensión y podemos dominar aún ciertas dolencias en nuestro cuerpo. La idea es no decir, me duele o estoy enfermo. No, sino estar repitiendo constantemente, estoy bien, voy a estar excelente, estoy súper bien. Así tengas un dolor, no puedes estar confesando de que ese dolor se va a intensificar en ti. Tenemos que decir siempre, no al dolor, voy a estar muy bien, estoy supremamente bien. Ahora, vas por favor a sacar este metal de la fosa nasal, pero suave. Sin violencia. Recuerda que si una vez yo lo hice con una aprentadora para una parte y la sacó, pero la sacó así, como con el daño. Entonces, como la sangre es tan escandalosa, vamos a evitar que salga sangre, porque es un escandaloso. Entonces, saquela suavemente para que no haya ningún tipo de esta cuestión de sangre. Sáquela, despacio. Concentración, concentración, concentración. ¡Bravo! ¡Súper bien! Bueno, vamos con otro acto. Este es un acto muy sencillo, muy elemental. Simplemente, estaba acordando de que anoche yo dejé algo de, o sea, de lo de la comida, dejé para el desayuno. Y esta mañana, sí, comí un poquito de frío, los calenté, lo que llaman frío, los trasnochados, que son muy buenos. Con un par de chicharrón. Y, bueno, en esta ocasión, pues, vamos a usar una pequeña bola. ¿Sí? Esta bolita la voy a colocar dentro de mi boca. ¿Sí? Este desayuno que me comí. ¿Sí? Bien. Bien. Y, bueno, en esta ocasión, pues, vamos a usar una pequeña bola. Menos mal que no traboqué los fríjoles. ¡Ah! ¡Súper bien! ¡Qué truco! Mejor dicho, nos tenés por acá impresionados a todos los de producción de nuestra vida. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se llama? Milady. No, ¿cómo se llama eso? ¡Ah! Tijera. Eso, unas tijeras. Usted es Milady, ¿eh? Yo soy Milady. Y unas tijeras. Bueno, pues, vamos a usar unas tijeras. Y un pedacito de cuerda. Vamos a mochar. Vamos a cortar por aquí, por este ladito. Así. Más o menos ahí. Y, al cortar la cuerda, o por acá, que es un poquito más visible. Ahí. Más o menos en dos partes iguales. Al cortar la cuerda, vamos a usar el poder de la mente. Vamos a concentrarnos muy bien. Coloca tu dedo acá. Eso, muy bien. Y lleva tu dedo hacia la cuerda. Llévalo. Tráelo hacia acá. Y coloca eso, el magnetismo de tus dedos ahí. Muy bien. Y miren, dama y caballeros, niñas y niños, lo que hace el magnetismo y el poder de la mente. Es tan fuerte. Ella está muy concentrada y toda la energía está siendo transmitida directamente acá. Desde su cuerpo, de su mente, acá. Uno, dos y tres. Listo. Sopla fuerte. Más fuerte. Listo. Suelta. Y miren lo que hace. Sí. La relajación mental. Vuelve la cuerda nuevamente a su estado normal. Muchas gracias. Uy, súper bien. Sí, es que yo tengo poder para volver a unir las cosas. Bien. Miremos por acá, por ejemplo, este librito. Mira por acá, por ejemplo, ¿qué colores alcanzas a percibir ahí? Rosado, azul, amarillo, blanco, verde, rojo. Correcto. Igual por acá, ¿cierto? Sí, igual. Igual por acá, igual por acá. Acá en la parte de atrás y de adelante, vamos a usar unas hojitas de color blanco. Blanco atrás y blanco adelante. Y usamos, sosténme acá, por favor. Así. Esta punta, que es la parte que nos va efectivamente a generar un poquito de color. Y másicamente se va tiñendo adelante y atrás. ¡Guau! ¡Guau! Siempre decir, si puedo realizar esa lección, voy a salir bien en mis estudios. Y si la persona en su mente está diciendo, puedo hacerlo, puedo lograrlo, puedo ir escalando hasta llegar a ser un profesional. No hay nada imposible. Vamos a hacer, por ejemplo, algo aquí. Si puedo hacerlo acá con un poquito de... Vamos a humedecer un poquito acá. Lo humedecemos bien. Y ahora... Vamos a hacer un pequeño masaje acá. Al hacer el masaje, se van relajando estos músculos, se van relajando. Mira lo que pasa. No lo voy a hacer... Tanto... Por este lado, porque por este lado hay mucho filo. Hay mucho filo. Entonces, voy a intentarlo... Con la punta. Más o menos por ahí donde dice el masaje. Ahí. Entonces, voy a tratar de introducir un poquito... La punta. Al principio, obviamente, va a generar un poquito de... De dificultad para que vaya entrando. Mira que se ve la marquita, más o menos, como va a entrar. ¿Se se ve? Sí, sí se ve. Listo. Vamos a intentarlo. Recuerden. Ojo, niños. No hacer esto en casa, esto lo hacemos los magos profesionales. Ojo. Ojo con eso. 1, 2, y... Creo que hay un hueso ahí como atajado. Va a ser un poquito más duro. 1, 2, y 3. Recuerden, amigas, amigos. Voy a intentar sacarlo nuevamente, pero... Sin una gota de sangre. Una vez lo hice con sangre, pero realmente con niños no se puede hacer con sangre. A veces cuando lo hago con sangre, también lo hago con sangre, pero solamente cuando es magia para adultos, cuando es solamente adultos, público adulto. Los niños se sorprende mucho cuando hay sangre, entonces evitemos la sangre. Sí. Está bien como atascado. 1, 2, 3. Y salió. Súper bien. Bueno, ¿qué tal si enseñamos un acto de magia a los televidentes? Claro, muy buena idea. Vamos a enseñarle a los televidentes cómo realizar una magia de matemagia. ¿Sí? Ok. Entonces, por favor, vas a anotar un número. Claro que yo no puedo ver, yo voy a dar la espalda. Va a anotar el número, aquí, un poquito grande. Un número del 1 al 8. Yo no voy a mirar, voy a anotarlo. Ok, ya. Sí, del 1 al 8. Listo. Se lo voy a mostrar a los televidentes. Sí. Eso va a ser un secreto entre los televidentes y yo nada más. Listo, Charles, ya tenemos el número. No me deje ver el número. Para nada. Bueno. Solamente los televidentes y yo sabemos el número en estos momentos. Yo no puedo mirar lo que usted va a escribir ahí. Ok. Sí. A ese número que usted eligió, por favor, ese número lo va a multiplicar por 2. Ok. Cuando tengas el resultado, me dices. Ya. ¿Ya? Sí. Bueno, ya teniendo ese resultado, a ese total le vas a sumar 10, el total más 10. ¿Ya? Listo. Ya. Sí. Bueno, ese total, ese resultado, lo va a dividir por 2. Ok. ¿Ya? Sí, ya. Y luego a ese resultado, entonces, le resta el primer número que pensó. O sea, el primer número que usted escribió, que usted eligió. Ok. Ya se lo resté. Ese resultado menos el que pensó. Ya. Ya se lo resté. Correcto. Tape pues bien el resultado, que yo no lo vea casi esa contra su pecho. Ponga la hoja o algo así, que yo no pueda ver. Listo. Ya. Ahí no lo ves. Ya me voy a colocar otra vez. Entonces, ¿sí? Sí, ok. Perfecto. Bueno, en posición normal. Entonces, damas, caballeros, niñas y niños, les voy a dar la explicación de este acto de matemática. ¿Sí? Es muy sencillo. Van a utilizar, puede ser, un lápiz, o un pequeño palito puede ser, palito y una pita. Y simplemente, mucha concentración, porque esta varita ejecuta lo normal, que es descender o bajar normalmente. ¿Sí? Lo difícil es que la varita pueda subir hasta lograr adivinar el número. Entonces, simplemente, lo que hacemos es así. Varita, varita, adivina el total de esta operación. Entonces, la varita empieza aquí, a subir. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿El número cinco? Muy bien, el número cinco. Ese es el total de la operación. Y vamos ahora con la explicación. Ok, perfecto. Para que los televidentes y los niños también recreen sus mentes y lo hagan en sus casas con sus amiguitos o en el colegio. Simplemente, se da a elegir un número entre uno, de uno al ocho o de uno al diez. Sí. Todo el desarrollo del acto simplemente es algo que ya está mentalmente canalizado. Lo único que tienen que recordar es, al número que la persona pensó o que eligió, multiplicarlo. La primera fase es multiplicarlo por dos. Ok. Es más, lo pueden anotar ahí en un cuadernito para que no se lo olvide. Multiplicado por dos. ¿Sí? Segundo, sumarle diez. Anote, ponen un cuadernito, niños, para que no se lo olvide. Sumarle diez. Luego, dividirlo entre dos. O sea, dividirlo por dos. Y luego, restarle el número que pensó. Como se resta el número que pensó, en toda la parte numerológica, lo que hace es enredar la mente, porque se le está diciendo que piensa el número, pero realmente en la operación, al restar el primer número, siempre va a dar cinco. Ah, ok. O sea, cualquier número que la persona piense, así sea cuatro, el tres, o el siete, el ocho, siempre va a dar cinco. Esa es la explicación. Continuamos. Súper bien. Bien. Ahí están entonces los trucos de magia que nos presentó en estos momentos. Los charles, yo en lo personal estoy asombrada y quiero felicitarte por ese maravilloso talento, por esos años de esfuerzo, de disciplina, de dedicación a este arte tan bonito. A mí me has dejado muy contenta, muy satisfecha. Eres un hombre muy talentoso. Creo que a los televidentes también les encantó, a todas las personas que nos están viendo desde casa. Y lo ideal es que vayan y pongan en práctica este truquito que nos acaba de enseñar, este truco matemático. Ojo, los anteriores no son recomendables que los hagamos en casa. Por favor, dejémosle eso a expertos como Charles. Vamos a un pequeño corte de comerciales, pero para que vayan y le hagan el truco a la abuela, a la mamá, al papá, al amigo. Y continuamos aquí en nuestra escena con más de la vida artística de Charles Capricho. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de WinSport Más? Por tan solo $29,900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas con Jesús en mi hogar todos los domingos a las 11 de la mañana por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Con la temporada de lluvias en Antioquia, se espera el incremento en los niveles de los ríos y quebradas. Esto puede generar crecientes súbitas. Desbordamientos e inundaciones y saturación en el terreno, generando movimientos en masa. Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN, te invitamos a informarte, organizarte y a tomar acción con tu familia y comunidad. Conoce tu entorno. Si hay cambios, debes estar alerta. Vigila niveles de los ríos. Si aumentan o disminuyen. Acata las recomendaciones y haz un plan familiar de emergencias. Protege la vida. Unidos podemos estar preparados y reducir el riesgo de desastres durante la temporada de lluvias. Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN. Unidos. Gobernación de Antioquia. Bueno, Cate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, se ha enchufado todas las carreras. Ay, sí, Cate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. ¿Y eso? ¿Es que ya está la estrepa cada día? No, ojalá. Pero si vieras que con plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire. Ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3 mil pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarnes, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Ya vimos entonces a Charles Castillo con esos trucos de magia que nos dejaron asombrados aquí desde el set de nuestra escena y sabemos que a todos los que nos están viendo en estos momentos también los dejaron ahí muy asombrados. Vamos ahora a pasar con otro arte en el cual él se destaca bastante bien y es la declamación. Charles, háblanos un poco para las personas que no conocen bien el término, ¿de qué se trata? Bueno, sí. Es un privilegio contar este término porque mucha gente se tiende a confundir. ¿Qué es declamación? ¿Qué es eso? Declamación es el arte de narrar, realizar narración de diferentes, digamoslo así, historias, cuentos o poemas. En esta ocasión quiero compartirles o interpretarles un poema y vamos a usar un poquito de cortina musical para realizar este poema. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a uno de esos poemas que Charles escribió con mucho amor, con mucha dedicación. Vamos entonces a dar paso. A más temprano ya te siento a cada vez que me despierto qué fantástico es tenerte viajando siempre por mi mente. Voy despacio, me levanto dando vueltas por un rato y me encuentro de repente con tus ojos frente a frente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Dime si eres de verdad. Yo te veo transparente, diferente a tanta gente. Me entrego entero, te aseguro. he derribado un mudo amor. Ya no me guardo las palabras. Cuéntame tú por dónde andabas. Siempre así te imaginaba. Tal vez antes ya te amaba. Sé que no eres de mis vidas. Oigo bien cómo respiras. ¡Wow! Se me puso la piel de gallina, qué talento, mejor dicho, súper cálidoso. Y cómo unes esas palabras y logras versos tan bonitos. Ese es el contenido de lo que es la poesía que manejo. Esa es la poesía romana, ya que manejo diferentes clases de poemas. O sea, está el poema, por ejemplo, el poema romántico, también otra esfera o otra área que manejo la poesía es la poesía mística. Realizo también la magia, es decir, la poesía que habla sobre la magia. También tengo, por ejemplo, algunos juegos de magia que los enlazo o los combino con la poesía mística. Y también manejo otro tipo de poesía o de declamación que es la poesía para parejas, o sea, para esposos. O sea, poemas que yo he escrito de notoría para ventas especiales como matrimonios, para ceremonias especiales, para gozo de oro, gozo de plata, para inauguración de iglesias, de capillas, también tengo algunos poemas alusivos a lo que es para inaugurar también templos. He escrito algunos poemas también basados en la mujer, como para el día de la mujer, para la fecha especial para el día de la mujer. También tengo algunos poemas que también los doy a conocer en eventos especiales y esto se llama Magia para enamorar. es decir, donde yo realizo la aparición, por ejemplo, de una rosa y si es en una fecha como el día de la mujer, realizo la aparición de la rosa, pero a medida que voy haciendo o ejecutando el acto de magia, también voy narrando el poema, ¿sí?, concerniente a la mujer, exaltando a la mujer. Y también he escrito otros poemas poemas que ya son usados más que todo para eventos religiosos, ¿sí?, ya poemas alusivos a Dios, ¿sí?, donde ya esa parte es más que todo para eventos de ceremonias religiosas, para misas especiales o eventos ya, digamos, ya muy de tipo religioso. Por ejemplo, esta que les quiero compartir es para exaltar también a nuestro Creador y dice así. Una noche soñé que caminaba a lo largo de una playa, acompañado por Dios. Durante la caminata muchas escenas de mi vida fueron proyectándose en la pantalla del cielo. Según iba pasando cada una de esas escenas, notaba que unas huellas se formaban en la arena. A veces aparecían dos pares de huellas, en otras solamente aparecían un par de ellas. Esto me preocupó grandemente porque pude notar que en los momentos más difíciles de mi vida solamente podía ver un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, Tú me prometiste que si te seguía, Tú caminarías siempre a mi lado. me respondió a mi lado. Sin embargo, he notado que durante las etapas más difíciles de mi vida solo pude ver un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesitaba no estuviste caminando a mi lado? El Señor me respondió. Las veces que has visto solo un par de huellas en la arena, hijo mío, ha sido cuando te he llevado en mis brazos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros creemos que estamos solos en el camino, cuando hay dificultades económicas o dificultades en el hogar, cuando hay problemas en la pareja y cuando llegan esas turbulencias a nuestras vidas, lo primero que pensamos es, Dios, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste como sin remedio en esta situación? Cuando una mujer termina con el novio, está apesadumbrada, está triste, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pago mal? Por una herida de amor, con una decepción amorosa, muchas mujeres dicen, Dios, ¿por qué me dejaste sola en esto? No, en medio de todas las crisis, de todas las dificultades, Dios siempre está con nosotros y Él es fiel en medio de todas las circunstancias adversas, Él siempre nos lleva cargados porque somos como niños, no importa la edad que tengamos, siempre seremos niños consentidos de Dios. ¡Qué bonito! Ahí está entonces este bonito poema que nos narra en estos momentos a través de las cámaras de nuestra escena, Charles Castillo, un talentosísimo en varios aspectos, en la magia, en la poesía, qué bonito ese poema y nos dejas un mensaje muy bonito también a todos los televidentes, ese mensaje de Dios, ese mensaje de la belleza, de lo de la mujer, el enamoramiento, todo eso. Charles, para finalizar, háblanos de qué se viene, proyectos musicales, también proyectos con la magia y con esto de la declamación. Bueno, he escrito más de 50 canciones, he escrito más de 50 canciones de mi autoría y la idea con estas canciones es producir, es decir, sacar unas 10 temas, grabarlos, sí, y ponerlos, pues, obviamente, a servicio de las personas que las personas los puedan escuchar. Estos temas, generalmente, estarían en bolero, género, género, bolero y balada. Ese es el proyecto musical y lanzar un primer, digámoslo así, hacer como un lanzamiento de esa producción musical de boleros y balada, de mi autoría, eso. Y por el lado de los poemas, también el proyecto es poder sacar un libro, poder realizar, sacar una buena cantidad de libros y expandirlos también en diferentes lugares para que la gente conozca más sobre el arte de la poesía. Listo, lo esperamos entonces con muchas ansias, esperamos que todos esos sueños y esos proyectos se puedan ver reflejados muy pronto, puedan ser una realidad. Desde las cámaras de nuestra escena te deseamos muchos éxitos en ello, te agradecemos por venir a esta invitación, por hacernos este show de magia tan bonito, tan maravilloso, que nos deja orgullosos de que hay talento y hay talento del bueno y qué bonito poder mostrar esto aquí en Cable Plus Televisión y en las instalaciones de Guarne, Antioquia. Charles, para finalizar, déjanos tu contacto, tus redes sociales, también el canal de YouTube para que todos los televidentes vayan y te sigan. Sí, claro que sí, bueno, me encantaría poder aparecer en sus eventos, en sus fiestas y para aparecer allí en tu evento o fiesta familiar o fiesta privada, me puedes contactar al celular 321-857-11, repito, 321-857-11 o en mi canal de YouTube Gotitas Sangre. Muchas gracias a todos, Dios me les bendiga y que la sigan pasando maravillosamente bien y recuerden que la vida en general es magia y no perdamos nunca ese corazón de niños para seguir avanzando y que nuestras fantasías se hagan una realidad. Qué bonito, legado, entonces Charles, muchas gracias nuevamente, esto es nuestra escena, esto es lo que queremos seguirles transmitiendo a ustedes cada día, amor, buenos talentos, excelentes invitados. No se desconecten porque en el próximo capítulo traeremos también invitados muy interesantes. Chao, chao.